Cada día con Emmet Fox 25 de septiembre. Una cosa a la vez. El momento presente nunca es intolerable. Es siempre lo que va a suceder en 5 minutos o 5 días, lo que hace a la gente desesperarse. La ley de la vida es vivir en el presente, y esto se aplica tanto al tiempo como al lugar. Mantén tu atención en el momento presente y en el lugar donde tu cuerpo está ahora. Haz tu trabajo del día y luego detente. El trabajo excesivo no es productivo a la larga. Un amigo mío estaba visitando una gran catedral en Italia. Justo al pasar por la puerta, había un magnífico mosaico que se extendía a lo ancho del edificio, pero que todavía estaba incompleto. Representaba el juicio final, y la cantidad de diminutas piezas de mármol de diferentes colores de la que se componía desafiaban la imaginación. Un hombre estaba de rodillas trabajando a lo lejos, y mi amigo, que hablaba italiano, le susurró. ¡Qué estupenda tarea tiene usted! Yo no podría ni siquiera soñar hacerme cargo de tanto trabajo. El hombre replicó tranquilamente. Yo sé más o menos cuánto puedo hacer cómodamente un día. Así cada mañana elijo una cierta área, y no me molesto en pensar en nada fuera de ese espacio. Y antes de que me dé cuenta, el trabajo estará terminado. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Mateo 6.34 Cada día con Emmet Fox